Bueno, aquí están algunos de los nogales que logré sacar Bueno, los primeros que saqué los dejé aquí, pero fue al sol, directo Así que por eso hay algunos que se les quemó la punta No sé si fue por el calor o por el frío Pero uno de los dos fue el problema Pero sí vienen brotando también Aquí se nota como vienen brotando también las hojas Así que este también está más a salvo prácticamente Porque tiene bastante hoja aquí en la punta Ahí se nota como la punta se le quemó De alguna forma algo le pasó Bueno, ahí se ve la semilla, aquí tiene que quedar con cáscara Y de lado Así Estas también están de lado, pero quedaron más tapas Luego voy a mostrar unas que están mejor Que salieron hace poco y las tengo en otro tipo de tierra Que esturba Y están mucho mejor Bueno, lo que hay que hacer en este caso Hay que Primero El método que usé Fue usar las servilletas de toalla nueva Pero primero Lo que hice fue Abrir parte de la cáscara de la nuez Se abre por la mitad Yo le hice presión por la mitad De la semilla Y bueno En ese caso Hay que hacerle presión Y después ya la punta La punta de la semilla Hay que Abrirla con algo Yo lo hice con un Alicate Un alicate le fui De a poco Rompiendo la parte de adelante Y hay que hacerla con cuidado así Hay que abrirle un poco La punta de adelante Ya con eso Hay que Sumergirlas en agua 24 horas Bueno Estas son las Semillas que planteé aquí Que Estas las dejé dentro de mi casa Porque En el caso anterior No Les pasó algo O sea Como que se quemaron En la punta Así que lo mejor Los dejé Dentro de mi casa Y Bueno Han tenido buenos resultados Porque No se han quemado Ni Les pasó nada más Y se están desarrollando bien Y como están en turbo Aquí se pueden ver Como tienen algunas hojas ya Tienen hojas grandes ya Y se están desarrollando bastante bien Los tengo todos juntos Algunos Para Esperar mejor Que se desarrollen bien Y Bueno Posteriormente Lo Dejarlos en En macetas individuales Así Se desarrollan bien Individualmente Y Crecen mejor Aquí